sí sí pero fíjate que al principio está muy crespado sí 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 estaba muy asustado lo hubiera sido como le hicimos bueno lo estoy haciendo en tu perfil de whatsapp así que luego te lo envío bueno estupendamente se tiene curiosidad y todo claro sí sí que al principio digo le va a dar pero no pero que va Sí, sí, no habéis que de los gatos. Gracias por ver el video.